¡Saltvia! ¡Rápido! ¡Y ven a buscarme! ¡Estoy en la sala de seguridad! ¡Un momento! ¡Coge la radio! ¡Así podrás hablar conmigo! Billy, ¿eres tú? ¿Dónde están los demás? Fue un caos. No había nadie más. Mercer y Harry nos encontraron entre los escombros. Si Mercer nos ha capturado, ¿cómo es posible que me estés ayudando? He usado mis dotes de convicción para que crean que quiero volver a estar con ellos. Y ahora te estoy liberando. Por si no lo sabías, yo trabajaba aquí. Da igual, no te pares. Procura llegar a la sala de seguridad sin que te vean. ¡Gracias! 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 Tecnología punta y adiestramiento contra tirachinas y amuletos. Ya me diréis. ¿Qué oscuro está esto? ¿Qué oscuro está esto? ¡Gracias! ¡Gracias! Por fin estás aquí. Vale, te cuento el plan. Antes de ir con el plan, ¿cómo convenciste a Mercer y Hardin de que estabas de su lado? Antes de que digas nada, no me quedaba otra. Mi vida estaba en juego. Tal cual. Además, te he sacado, ¿no? ¿Y por qué iba a volver a confiar en ti? Conozco bien este lugar y sé cómo escapar. Puedes fiarte de mí o, no sé, salir ahí fuera y usar tus superpoderes o lo que sea para luchar contra todo un hangar lleno de soldados de la RBA. No me queda otra alternativa. ¿Cómo salimos de aquí? Escúchame. Hoy estoy sembrado, así que haz lo que te diga para salir de este lugar con vida. I am a patadas. Sé que eres grande y azul, pero intenta pasar desapercibido ante los guardias. ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡Muévete ya! ¡No te ven ya la gloria azul! ¡La RDA es imparable! ¡Bueno! Deja que pirate esta puerta Con eso debería valer Muy bien ¿Ves? Mis consejos te están sacando del apuro ¿Qué decían? ¿Que Pandora solo te da discutos? Oh, qué aburrimiento ¿Cuándo vamos a ver más nadie? Vale, lo que viene ahora tiene su complicación Tengo a Amp justo debajo ¿Viste a los bichos de ayer? Tengo malas noticias Malísimas He oído por radio que están rastreando el Sansón de la Resistencia ¿No podemos avisar? No queda tiempo Este recinto es un hangar Las naves están listas para derribar lo que sea del cielo nada más verlo Hay que destruir este sitio Estoy de acuerdo ¿Qué hacemos? Espera ¿El sistema de refrigeración? Pues eso ¿Me lo explicas? Sin el sistema de refrigeración, este lugar alcanzará niveles críticos Y con la cantidad suficiente de combustible, explotará Sigue los letreros del sistema de ventilación No tienen pérdida Sigue los letreros del sistema de ventilación Sigue los letreros del sistema de ventilación Es increíble que tenga que volver a escuchar esto Otro día la misma mierda Sigue los letreros del sistema de ventilación 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 ¡Enhorabuena! El sistema dice unidad de refrigerante desactivada. Enseguida me cargo el aviso. ¡Te queda otra! ¡Listo! ¡La segunda ya está! ¡Funciona! Vale, ¿sabes? Esto sería mucho más fácil si tuviera mi equipo. Estoy en ello, no dudes de mí. Sigue hasta la sala de ventilación. Acabo de abrir la puerta. Las luces estarán parpadeando. Cerrada. Ya, ya. Un segundo. Billy, ¿por aquí voy bien? ¿Puedo verte? Pensaba que podía desactivar el ventilador. Es lo mejor para escabullirte. Tendrás que piratearlo directamente. Lo bueno es que he encontrado a tu equipo. Una gran noticia. Espera, que lo compruebo. Sí. Accede al conducto de aire de arriba. Arrástrate y llegarás justo donde está el equipo. De nada, ¿eh? ¡No llego! Espera, que te ayudo. ¡Prueba ahora! ¿Has visto? Lo he vuelto a hacer. Sí, sí, sí. ¡Oh, sí! ¿Estás haciendo el baile de la victoria? ¡Ja, ja! ¡Ya te digo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¿Qué? ¿Cuando me traicionaste para salvar el pellejo? Vale, vale, perdóname. La calle del todo. Crea que supieras que lo siento. Disculpa aceptada. Disculpa aceptada. Mira cómo huye. Mira cómo huye. ¡Qué mierda. ¡Qué mierda! La seguridad de la puerta. La seguridad de la puerta no es un mojo de papo. Me va a llevar un rato. Vendré, sube. No te mueras hasta que la abra. No te muero. ¡No te muero. No te muero. No te muero. No te muero. ¿Cómo vas, Billy? Necesito un equipo. Se merece ti. ¡Ambadado! ¡Una out! ¡Mierda! ¡Son rápidos! ¡Estoy demasiado cerca! Ríndete. Se acabó. ¡Soy mi objetivo! ¡Soy de movimiento! ¡Soy de movimiento! ¡Avuelta un poco más! ¡Soy de movimiento! ¡Deprisa! ¿Y perdernos la traga final? ¡Soy de movimiento! ¡Soy de movimiento! ¡Avuelta un poco más! ¡Mirad a la hora de ir! ¡Al menos esa filtra para no saldrá de él! ¡Aquí estoy! ¡Los dos caminos que se van a por último! ¡Casi está! ¡Los dos de mi joven! ¡Enseguido vuelvo! ¡No podría haber elegido un final mejor para ti! ¡Aquí estoy! ¡Casi está! ¡Ah! ¡Coge! ¡Eso es! ¡Oh, ya! ¡Azá! ¡Azá! ¡Oh, ya está! ¡Soy de ahí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Oigo a cocina! ¡Pinta! ¡Vale! ¡Como quieras! ¡Vale! ¡Como quieras! ¡Vale! 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 ¡Evacuaron a Mercen y Jardín! ¡Acabaremos con la flota antes de que alcancen a la resistencia! ¡Sí! ¡Ha faltado poco! ¡Avanza lo más rápido que puedas! ¡Este sitio va a salir volando! ¿Dónde nos vemos? ¡Me temo que el viaje de Billy acaba aquí! ¡Pero! ¿De qué estás hablando? ¡Que la última fase del sistema de refrigeración solo se anula manualmente! ¡No llegaré! ¡Voy a volver a por ti! ¡Aguanta hasta que llegue! ¡Si esperamos, morirán todos! ¡En cuanto pulse el botón tienes como 20 segundos para salir echando leche de aquí! ¡Sabía que intentarías hacerte el héroe! ¡Hoy me toca a mí! ¡Vale! ¡Cuídate mucho! ¡Billy! 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 ¡Nosinally! ¡Mierda! ¡Me están buscando! ¡Están por todos lados! ¡Están muy lejos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!